Calla guitarra que ya Mi canto perdió su luz Gime solo por hojas minero azul Gime solo por hojas minero azul Me queme en alba su pie Me tiene prohibido amar Sube sola, tibia desnuda y fatal Sube sola, tibia desnuda y fatal De mi bailar caspina azul Enloquecida de amar Y de noche la copa de un árbol Yo soy pupa que espera tu voz Quiero verte quemarme en tus labios de miel Roja, pan, te recuerda Oigo los pupas bravar Tu túnica rasgará Toda mía O en tu cintura al bailar Toda mía O en tu cintura al bailar Noche y pañuelos me van Bailándome el corazón Vuelvo solo Hacia la ausencia del sol Vuelvo solo Hacia la ausencia del sol De mi bailar caspina azul Enloquecida de amar Y de noche la copa de un árbol Yo soy pupa que espera tu voz Quiero verte quemarme en tus labios de miel Roja, pan, te recuerda Muchas gracias